Por tu cabeza, ser uno de los referentes de la U, jugar por universitario. La verdad es que mucha emoción, estoy muy feliz de pertenecer a este club tan grande. Es muy bonito ser parte, o una pequeña parte, de la historia del club, así que estamos muy contentos por estar aquí ahora. Y que el hincha te lo reconozca, que sienta que también eres parte del club. Sí, sí, parece que saben o que notan el cariño que le tengo a esta camiseta desde muy chico. Mi padre me lo transmitió, así que, bueno, espero estar mucho tiempo más aquí. Ahora, ¿qué decirle al hincha que espera también que el equipo pueda pelear arriba en lo que resta de la temporada? Que estamos muy comprometidos, estamos muy comprometidos con el equipo, estamos trabajando muy duro. Y vamos a dar nuestro 100% cada partido para seguir sumando. ¿En qué crees o por dónde pasa esa mejoría del equipo en estas dos primeras fechas de clausura? Estamos todos comprometidos. Estamos todos muy enfocados en el objetivo. Sabemos que cada partido es una final, no menospreciamos a ningún rival. Me parece que eso es parte fundamental para mantener una regularidad. ¿Cómo ha caído la llegada de Baca, de Ramos, de Las Cuagas, de Guarderas también que volvió el club? Muy bien, muy bien. Siempre los jugadores que vienen son muy bien recibidos. Son jugadores de gran calidad, así que siempre suman algo al equipo.